¿Qué tal mis amigos? Y continuamos en el Halo 7 Center Segundo Sold Down Estimado Ernesto Barajas ¿Cómo se siente en su regreso a las tierras californianas? Pues como la ves, somos bendecidos Siempre lo decimos, somos bendecidos Tenemos la fortuna primero que nada De ejercer esta bonita carrera Y la segunda pues con la bendición del público La bendición de Dios Logrando pues algo que se veía venir Que se veía venir la verdad hay que decirlo Y pues bien contentos dándole las gracias al público Que sin ellos pues no seríamos nada Y no fuera posible estos dos soldados ligaditos Oiga y vienen muchos colegas músicos Ya miramos también otra vez a Ramón Delegado Siete, ya anda, ya agarró su mesa Luis R. Conríquez llegó a saludarlos Te miramos en el concierto de Pancho Barraza O sea viene buena música, buenos duetos Buenas colaboraciones O nomás me estoy imaginando cosas yo No la verdad es buena señal de que De que hay una armonía entre Pues toda la tristeada ahorita Hoy en día No hay mucho talento Que está surgiendo Con nuestro compa Luis Obviamente pues ya Pancho Es un máster En la carrera Este, y hay una buena armonía Entre todos Y si se aproximan Buenas colaboraciones Varias colaboraciones Este, ya está todo hablado Es cuestión nada más De elegir temas Y darle para adelante Nuestro amigo de Legado Siempre que no fallan En nuestros eventos Grandes amigos Desde hace años De antes que fueran Legado Por eso le mandamos Un fuerte abrazo A nuestro compa Ramón A la compa Alex Este, hoy a nuestro amigo Luis Que nos visita Que viene llegando también de Miami Este, nuestro compa Pancho Somos amigos de todos O sea, no tenemos ningún problema Con nadie Y por eso es que Pues tenemos el honor De que nos acompañen En cada presentación Ahora por ahí Hay un chisme Que se está rumorando Que las agrupaciones Van a ser sancionadas No sé si a ustedes También les llegó a poner El rumor De como la canción De 17 años De Los Ángeles Azules Que ahora lo acusan De pedofilia Mira Y ahora les ponen Un cargo Y una mano Les van a poner multa Si ustedes son Para los corridos Como ven esa onda Si los corridos Están más Digamos que más violentos Y esa parte Que a todos los que Canten canciones Así entre comillas Que se acusa De pedofilia Como ve esa nota No, pues no No estaba enterado Pero ya se me hace Algo ridículo De algo así Cuando el reguetón Está lleno de De panoche Y de todo Lo que es a la verga Que el culo Que te voy a meter La verga Entonces Esa música No tiene que existir Entonces Mi respeto Para Los Ángeles Azules Que tienen una carrera De años De décadas De décadas Llenando donde se paren Sudamérica México Estados Unidos Son mamadas Para mí Lo que están haciendo Con ese tema Si, incluso Los pies están retirados De todas las plataformas Digitales Y los que están sancionadas Entonces es una historia Diferente ¿Alguna vez Enigma Norteño Ha tenido la inquietud De grabar Tal vez una agrupación Como Los Ángeles Azules No sé Claro, claro No, pues claro Sería algo bien chingón Un honor para nosotros Este Grabar con Con un artista Tan querido en México Y pues en Latinoamérica ¿No? Como Los Ángeles Azules Ustedes también Los quieren mucho La fanaticada Bueno Nomás fue una breve entrevista Estén pendientes Sigan a mis compas De Enigma Norteño Para que no se queden afuera Porque el soldado De ahora se puso Y se está poniendo Perrón a la cosa Yo ya me voy a pistear Con ellos Escuchar el corrido Del flaquito Que está remangando Por todos lados Oiga Ya me iba con eso Del flaquito Empezamos con el flaquito La otra vez Y toda la gente Se la sabía Chingado Yo me quedé Está Órale Qué bárbaro ¿Qué onda con el flaquito? Otra vez Vamos a repetir El flaquito Como dicen por ahí Alineación que gana Repite Entonces hoy Empezamos con el flaquito Otra vez Sale Vamos a pistear Con los compas De Enigma Norteño Informó Para las quebreras De John Michael Marce Jam Nos vemos Para la próxima Segundo soldado Subtitulado Subtitulado